El Magisterio Unido de Durango, en una más de sus actividades que tiene para los presentes días, es invitar al Magisterio de Durango a una marcha este 16 de septiembre, que partirá de City Club a las 9 de la mañana. Estamos convocando a todo el Magisterio y también a la sociedad, ya que esto no solamente afecta a los maestros, como lo hemos visto, afecta también a nuestros padres de familia, también afecta a nuestros alumnos, que en un futuro ellos no podrán tener, acceder a una plaza base, sino entrarán como contratos. Queremos concientizar a nuestros padres de familia, que sepan esto, que ellos sepan que sus hijos jamás podrán tener una plaza base, que ellos no tendrán un futuro estable, que nosotros no estamos peleando nada más por el derecho de los maestros, estamos peleando también por el futuro de nuestros hijos y el futuro de los hijos de nuestros padres, de familia.